Hola amiguitos, bienvenidos a su club de dibujos Arte Toon donde aprenderemos a dibujar todas nuestras caricaturas anime y figuras favoritas en esta oportunidad vamos a aprender a dibujar de una forma fácil, sencilla y muy divertida a Rattata, un personaje de Pokémon, muy 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 fácil lo primero que tenemos que hacer para hacer nuestro personaje es sus ojos vamos a hacer una linea hacia arriba, curva, un poco curva, un poquito nada mas y hacemos la linea curva acá vamos a hacerle lo que seria el centro de sus ojos vamos a hacer una linea hacia abajo y otra linea hacia abajo y desde aqui vamos a completar sus ojos y tenemos su primer ojo al lado, justamente al lado vamos a hacer lo que seria un orificio de sus orejas vamos a hacer una figura así, miren, así como esta y vamos a bordear toda esa figura o parte de esa figura desde aqui, desde esta zona vamos a sacar así vamos a bordear toda la figura la engrosamos en esta parte y hasta ahi, ok teniendo esto, lo que vamos a hacer ahora es su, la parte del frente de su cara que es muy facil ehhhhhhhhhhhh como hacemos?, bueno desde aqui donde dejamos esta oreja .. vamos a hacer lo que seria su cabeza bajamos hacia su trompa y ahí tenemos lo que sería la nariz de nuestro personaje aquí él tiene unos dientes gigantescos como los de una rata y su boca totalmente abierta así hacemos su lengua y por último hacemos lo que sería su cara o la barbilla inferior aquí vamos a hacer su oreja la que está del otro lado de su cara vamos a hacer una línea así y hacemos como una pirámide y tenemos su otra oreja, muy fácil aquí hacemos uno de sus bigotes y justamente aquí hacemos el otro bigote así ya tenemos dos bigotes ok, ahora que nos faltaría sus brazos y lo que sería su cuerpo vamos a hacer sus brazos o sus patas así 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 tenemos la primera pata desde aquí hacemos su estómago vamos a sacar de aquí mismo su segunda pata ok vamos a terminar todo su cuerpo aquí y aquí vamos a hacer su tercera pata hacemos su colita que es muy característica que es muy característica de este pokémon y su cuarta patica y última ahora que nos faltaría lo que nos faltaría sería bordear todo nuestro dibujo para que para que así se vea más llamativo la parte inferior de el mismo vamos bordeando por aquí pasamos por aquí por el bigote seguimos bordeando sus orejas aquí yo sé que esto es quita tiempo pero hay que hacerlo porque así el dibujo saldrá con más calidad más bonito más detalles se verán más los detalles de adentro de nuestra obra así y seguimos pintando toda nuestra obra acuérdense si no les sale la primera sigan y sigan intentándolo que la práctica va a ser el maestro entonces hacemos las paticas acá sus dedos seguimos aquí y listo tenemos a todos nuestros ratatas hechos espero que te haya gustado si te gustó regálame un like suscríbete pero muchísimo si te puedes suscribir dos veces suscríbete dos veces y dale a la campanita que está al lado del botón de suscripción para que te lleguen todos nuestros tutoriales diarios si diario bueno sin más que decirle me despido y hasta la próxima chau 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 chau